Bienvenido a Fórum, aquí usted va a estar bien informado. ¿Cuáles son las principales diferencias entre renta agravable alternativa y renta líquida ordinaria? Sobre esto se pronunció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Fórum Actualidad Y para profundizar en el tema, estoy con el Dr. Wilmar Campo. Doctor, ¿es lo mismo hablar de renta líquida ordinaria que de renta agravable alternativa? ¿Qué tal, Laura? Indudablemente son dos conceptos bien diferentes. En la determinación del impuesto sobre la renta y sobre todo a la luz, perdón, de la ley 1607 del año 2012, vino a aparecer en el escenario tributario el concepto de renta agravable alternativa como un sistema de determinación cedular del impuesto, digamos presunto, que establece unos requerimientos y unas condiciones especiales para hallar la base agravable y la líquida del impuesto y que fue definido por el legislador, como lo decía a través de la ley 1607, exclusivamente para personas naturales que tuvieran cierta categoría, como fuera el caso de empleados o de trabajadores por cuenta propia. Doctor Wilmar, ¿quiénes deben calcular el impuesto tomando como base la renta agravable alternativa? Laura, el legislador del año 2012 definió dos grandes grupos, dentro de los cuales identificamos en primer lugar los empleados, que de acuerdo con el artículo 329 del Estatuto Tributario reciben esta categorización. Dentro de los empleados, entonces habrán quienes puedan optar por el IMAS siempre y cuando cumplan los requerimientos en el monto de renta agravable alternativa. Ya vemos, por ejemplo, que la ley anterior de reforma tributaria, la última, la que estrenamos ahora en diciembre, hizo una modificación en el quantum, en el monto de la base para hallar la determinación del impuesto por el sistema del IMAM de los empleados y también modificó, digamos, de alguna manera el tope a partir del cual podían acogerse por este sistema. Y el IMAS de los trabajadores por cuenta propia, también definido por el legislador del año 2012, como quienes desarrollaran alguna de las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, siempre y cuando cumpliera una serie de requisitos, entre los cuales, por ejemplo, estaba que su renta agravable alternativa no fuera superior a 27.000 VT y pues con las modificaciones que introdujo el decreto reglamentario 3032, que posteriormente fue incorporado como requisito de ley en la ley 1739 del año 2014, se modifican otra serie de requisitos, como el patrimonio líquido, digamos, inferior a 12.000 VT y que se desarrolle una sola de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, que es donde están condensadas las 16 actividades económicas a las que pertenecen los trabajadores por cuenta propia. De manera pues que este sistema alternativo, simplificado, presuntivo de determinación del impuesto y cedular está consagrado o limitado a los que sean categorizados como empleados y cumplan los requisitos para ello y los que la ley define también como trabajadores por cuenta propia. En total, en suma, estamos hablando de personas naturales que tengan la condición de residentes y cumplan esas condiciones. Doctor, ¿cuál es el procedimiento correcto para corregir voluntariamente la declaración de renta presentada en un formulario equivocado? Bien, el oficio en cita de este que estamos revisando en este momento, el 061-157 del 30 de octubre del año 2014, hace alusión en términos generales a la forma o digamos la manera en que pueda dar lugar a la corrección de una declaración tributaria presentada por un valor diferente al que finalmente debió haberse liquidado. Y esto le sucedió seguramente a muchas personas naturales que por el año 2014 presentaron su declaración de renta del año 2013 y pues esperemos que no les usaba mucho de quienes tendrán que declarar en el año 2015 sus ingresos y su patrimonio del año 2014. Pero digamos que en términos generales los procedimientos de corrección de las declaraciones están definidas en el Estatuto Tributario, bien sea que se trate de correcciones voluntarias o de correcciones provocadas por la Administración. En el caso de correcciones voluntarias, por ejemplo, donde el contribuyente haya determinado un menor valor del impuesto, pues habrá necesidad de corregir ese nuevo monto liquidando obviamente las sanciones, aquí hay lugar como en este caso las de corrección y los intereses moratorios. En un caso diferente, donde la corrección implique una reducción del impuesto o un aumento del saldo a favor, pues indudablemente habremos de estar presentes frente a una corrección, un proyecto de corrección que deberá ser presentado ante la Administración Tributaria, la cual tendrá un término de seis meses para pronunciarse para que, digamos, sea aceptada dicha corrección. En este caso, pues hablamos de corrección sin sanción. Hay que tener cuidado, obviamente, de quienes, por ejemplo, tenían la obligación de declarar renta, pero decidieron acogerse de manera voluntaria al sistema alternativo del IMÁN, por ejemplo, en el caso de empleados o los que siendo traidores por cuenta propia, pues declararon por el IMÁS, incluso en el caso de empleados, quienes pudieron acogerse a la declaración simplificada del IMÁS, porque recordemos que los empleados tienen la opción del IMÁN o del IMÁS, los traidores por cuenta propia, solamente la del IMÁS. En este caso, estas declaraciones, digamos, cumplen ciertas condiciones y se aparta de la declaración ordinaria que tienen que cumplir todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta. La misma ley dijo que quienes presentasen declaraciones por el sistema simplificado del IMÁN o del IMÁS, pues se cumplía su deber de declarar haciéndolo por estos medios. Pero hay que tener cuidado que en el caso de corregir las declaraciones se debe atender de todas formas el recurso regular y las disposiciones generales contenidas en el Estatuto Tributario para efecto de las correcciones de estas declaraciones. Doctor Wilmar, muchísimas gracias. Y recuerde que si usted quiere estar conectado con información de actualidad, debe visitar www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.